Para explicar cómo funcionan los Arrays y para ver cuál es su sentido vamos a recuperar el ejemplo del canvas donde dibujábamos una imagen. Ahora mismo en pantalla lo que tenemos es ese canvas que es un canvas de 600 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto y actualmente lo que estamos haciendo es que hay una función que se llama Draw que lo que está haciendo es dibujar un rectángulo de color negro que ocupa todo el canvas y está pintando esta imagen en el punto 10 10 con un ancho de 30 y un alto de 30. Esta función draw se está redibujando cada 60 milisegundos así que todo el tiempo está dibujando el cuadrado negro y la imagen encima. La posición en X y en Y de la imagen viene dada por estos dos números de aquí pero podríamos sustituirlos por dos variables y previamente declarar estas variables ponerle pues la variable X que tiene un valor de 10 y la variable Y tiene un valor de 10 también de hecho en un ejemplo anterior habíamos visto como si a la variable X pues le sumó un valor o le restó un valor lo que hacemos es que visualizamos una una animación bien volvamos si yo quisiera dibujar diferentes elementos de este dibujo le quisiera dibujar tres o cuatro y quisiera controlar su posición con esos valores de X y de Y lo que tendría que hacer sería declarar más variables es decir tendría que declarar pues tantas variables X como imágenes fuera a dibujar por ejemplo la X 2 la X 1 y la X 3 y haría exactamente lo mismo con la Y Y Y 3 Y 2 Y 1 y entonces aquí pues esta instrucción de aquí la repetiría pues tantas veces como imágenes quisiera 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 representar variando esos esas variables que contienen la posición de donde se pinta la imagen así de forma que si yo varío esta de aquí y varío este de aquí tenemos que la imagen se representa en diferentes posiciones pero esto me ha obligado a hacer seis variables diferentes y a repetir esta línea tres veces para el caso de dibujar tres fotografías aún es factible pero cuando queremos hacer este proceso con muchos elementos si quisiéramos dibujar pues 60 fotografías como esta de esta forma lo tendríamos un poco complicado así que volviendo al ejemplo inicial donde tenemos una sola variable para la X una sola variable para la Y y una sola imagen si quiero repetir este proceso con más de una posición lo que voy a hacer es crear un array para este valor de X vamos a decir que X en vez de ser una variable normal es una variable de tipo array y le vamos a decir pues que va a tener tres posiciones y con la Y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a decir que la Y no es una variable normal sino que es una variable de tipo array una variable de tipo array es una variable que realmente contiene más de una posición de esta forma si yo escribo x de 0 iría parar a la primera posición de x si escribo x de 1 a la segunda posición de x que sería este 150 y si escribo x de 2 iría a parar a esta posición que sería la 250 así que aquí debajo cuando yo le digo x de 0 x de y de 0 estoy accediendo a las posiciones 50 50 vamos a cambiarle posición 10 así que si esta instrucción la repito tres veces y varió el nombre de la variable en vez de x de 0 le pongo el índice 1 o le pongo el índice 2 me aparecen las imágenes en diferentes lugares si estas tres instrucciones me las quisiera ahorrar quisiera hacer que se repitiera porque como podéis ver las tres instrucciones son exactamente idénticas excepto por este número de aquí en medio lo que podemos hacer es utilizar un bucle de tipo for así que por un lado pues como veíamos he declarado esos arrays que es que cada una de las variables tiene tres posiciones en este caso y para pintarla lo que voy a hacer es utilizar un bucle for que va a utilizar la variable y por ejemplo que la variable y se va a este bucle se va a repetir mientras la variable y sea más pequeña que 3 y a la variable y le vamos a sumar uno en cada punto así que tenemos que este for que utiliza la variable y para contar va a empezar valiendo 0 le va a sumar uno cada vuelta hasta llegar al límite de 3 y esta instrucción de aquí pues la va a repetir tres veces una para cada valor de la y si este valor de aquí dentro que sería el valor de de la de la posición de la variable x que quiero tomar el escribo una y como al principio la y va a valer 0 pues me va a pintar x de 0 y de 0 después la y valdrá 1 me va a pintar x de 1 y de 1 y después la y va a valer de 2 con lo cual será x de 2 y de 2 así que de esta manera con una sola instrucción metida dentro de un bucle podemos hacer que se pinte esto tres veces tomando los diferentes valores del array la gracia está cuando este array es más largo por ejemplo pues vamos a intentar hacer que 20 una cada 50 150 200 250 que serían un total de seis posiciones así que esto lo vamos a repetir seis veces también y aquí le vamos a decir que el bucle en vez de 3 lo tiene que hacer hasta 6 y tenemos que automáticamente todo el proceso se repite como podéis ver de esta forma tanto usando los arrays para declarar variables como utilizando los force para recorrer los diferentes valores lo que nos ahorramos es poder controlar un montón de elementos utilizando una sola variable y no tener que declarar una variable para cada uno de los valores a lo cual es así que por eso